El MINSA realizó la inauguración de la Clínica de Atención Integral en el Centro de Salud Francisco Morazán, del Distrito 2 de Managua. Esto nos va a permitir acercar más a la población, se estará atendiendo a las personas o a los protagonistas que tengan afectaciones con OVIH. Estamos trabajando un equipo multidisciplinario, tanto enfermería, médico, laboratorio, insumos médicos para garantizar el tratamiento antirretroviral y de la misma manera estamos trabajando con la atención psicológica, con la atención de las licenciadas en psicología y también estamos con la atención de psiquiatría. Sabemos que esto nos va a permitir acercar más a nuestra población y de alguna manera descentralizar los hospitales y tenerlos en nuestro sector. Si tenemos nuestra población clave como unidad de salud, pero se estará atendiendo de igual manera a todas las personas que acudan a estas clínicas CAI. Estamos atendiendo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, esto es de lunes a viernes y vamos a atender a toda la población que venga, ya sea gente que venga de fuera, que sea de los sectores de Managua. ¿Aquí mismo se le van a garantizar los antirretrovirales? Así es, como dije, pues trabajamos un equipo multidisciplinario y se les va a garantizar su tratamiento completo. Esta clínica también brindará atención psicológica. Para Noticias 12, Gloria Campos.